¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Esta es la segunda que se firma con la reconocida institución italiana que abre una opción para doble título de maestría en el área de psicología clínica, jurídica y forense. Esta casa de estudios superiores sigue trascendiendo a nivel internacional, esta vez con la firma de su primer convenio de doble titulación internacional a nivel de maestría con la Sapienza Universidad de Roma en Italia. Estos convenios han sido posibles gracias a las relaciones y al trabajo que hace de manera interinstitucional con el grupo de investigación con misión y educación dirigido por la doctora Carmelina Pava, quien en un trabajo conjunto con la Universidad Sapienza de Roma, pues el fruto del trabajo de estas dos instituciones generó estas alianzas para los convenios de doble titulación, primero para el pregrado y ahora pues para la maestría de psicología clínica, jurídica y forense. Esto ha llegado enhorabuena, es el mejor momento porque somos la primera universidad con una doble titulación, con una movilidad como esta, con un currículo impecable, con un currículo que encaja perfectamente el currículo de la Universidad de la Sapienza con nuestro currículo. Realize, to get to a double degree title both in Sapienza and in Maddalena, it's a promising direction we should take in order to have a real exchange not only between the professors and researchers, but also for the students that haven't been there, you know, in a new generation. Digamos lo que, las particularidades que tiene cada universidad, más pues toda la experiencia que, digamos, para el que viene acá de la Universidad de Maddalena, pues se encuentra con una universidad de muy alta trayectoria. A través del importante acuerdo, los profesionales que realicen sus estudios postgraduales en la maestría en psicología clínica, jurídica y forense de la Alma Mater, podrán postularse para una estancia de estudios en la Universidad Italiana y con esto también obtener el título de la maestría en psicología jurídica, forense y criminología de dicha institución. El prestigio y la alta calidad que gozan los realizadores de cine y audiovisuales de Uni Magdalena sigue expandiéndose a diferentes latitudes del mundo. Es así como dos de los graduados de esta unidad académica, con su talento plasmado en un cortometraje, llegaron hasta el reconocido Festival de Cine de Chicago en Estados Unidos. Jorge Pérez y Engie Martínez son dos realizadores audiovisuales de la Universidad del Magdalena que traspasaron fronteras y llevaron su cortometraje Lumbalú Agonía a las pantallas del Festival de Cine de Chicago en Estados Unidos. Yo creo que Lumbalú ha tenido tanto éxito porque es una historia que narra y transmite lo que se vive en un velorio palenqueño. La agonía que vive esa persona antes de morir, la preparación del cuerpo y también la preparación, digamos, de las personas a su alrededor que también están viviendo esta agonía y porque relata y muestra la importancia que es la muerte para los palenqueros. Con Lumbalú, diversos lugares del mundo han conocido la cosmovisión de la muerte en la comunidad de San Basilio de Palenque y cómo las dinámicas occidentales han interferido en su cotidianidad hasta debilitar su tradición. Este producto audiovisual es el resultado de un proyecto de investigación de los jóvenes egresados de la Alma Mater. Decidí empezar a realizar o a basar mis trabajos en la cultura palenquera. Uno de estos fue Lumbalú Agonía. Entonces fue algo que realicé para acercarme mucho más a mi cultura y poder inmortalizar a través del lenguaje audiovisual todas estas tradiciones orales que conlleva esta cultura. Lumbalú es la primera película de ficción que cuenta de principio a fin esta práctica, porque nosotros la conocemos ya por estudios académicos, investigaciones académicas y dentro del audiovisual o del cine con documentales. Jorge como director de Lumbalú y Engie como productora han alcanzado el reconocimiento nacional e internacional por su participación en importantes festivales de Colombia, Brasil y Argentina y pronto lo expondrán en Reino Unido, demostrando la calidad de los profesionales que se forman en Unimagdalena. Sindicatos de la Universidad del Magdalena hicieron un llamado a la unidad de los estamentos universitarios. Comités, organizaciones y demás colectivos estudiantiles atendieron la convocatoria de las asociaciones sindicales del alma mater. Las organizaciones sindicales constituidas en la Universidad del Magdalena como el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales Intraunal, Subdirectiva Santa Marta, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, Seccional Magdalena y el Sindicato Mixto de Trabajadores y Empleados Universitarios Intraunicol, Subdirectiva Magdalena, se unieron con 42 representantes de los colectivos estudiantiles para lograr la unidad frente a la coyuntura nacional. Nosotros, como organización sindical, no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en el país. De manera que hemos coincidido las tres organizaciones sindicales presentes en la Universidad del Magdalena en unificar criterios y, además de eso, invitar a una mesa triestamentaria a los docentes, los trabajadores y los estudiantes. El objetivo del encuentro con los jóvenes se centró en analizar la trayectoria de las jornadas de protestas, exponer las necesidades para las garantías de los colectivos y lograr estrategias para asegurar la participación de los estudiantes en la conformación del Comité Triestamental de Unimagdalena, constituido hace unos días. Ya se está construyendo una hoja de ruta para mirar a ver cómo podemos consultarle a los estudiantes, que den su opinión, saber qué piensan los 20.000 estudiantes de esta institución. Es importante preguntarle al estudiantado, de pronto, cuál es su posición en frente a la toma de decisiones, de si se cancele el semestre definitivamente o seguimos avanzando en un proceso o un modelo en que nos podemos seguir movilizando, pero también podemos seguir avanzando en el proceso académico y constructivo de cada uno de nosotros. Para que así, unidos, podamos ser una sola voz y no estar por ahí los estudiantes de un lado, los docentes de otro, los sindicatos de otro lado. La idea es unir, unirnos las voces para poder ser una sola voz. En el espacio participaron representantes estudiantiles, comités de garantías de las facultades, asociaciones de estudiantes, el Comité Promotor del Paro de la Universidad, el Comité Conciliador por el Retorno a Clases y demás organizaciones lideradas por alumnos de distintos programas de la Alma Mater. Con murales artísticos, estudiantes de Uni Magdalena claman por la paz de Colombia. La iniciativa fue de un grupo de docentes y estudiantes que pertenecen al voluntariado y el programa de psicología. Con dos murales que reflejan símbolos de paz y el sentir de los jóvenes frente al paro nacional, Uni Magdalena, mediante el voluntariado universitario y el programa de psicología, demostraron una vez más que desde las expresiones artísticas también se moviliza. Esta iniciativa nació en conjunto con el programa de psicología de estudiantes y de voluntarios para movilizarnos de la mejor manera ante la crisis coyuntural que estamos viviendo en nuestro país. Esta iniciativa nació en conjunto con el programa de psicología de estudiantes y de voluntarios con el fin de canalizar las emociones de la mejor manera. Nos encontramos realizando un mural de expresión juvenil. Buscamos a través del arte gestionar nuestras emociones, entender que podemos usar diferentes mecanismos de participación y expresarnos a través del arte. La iniciativa generada en las aulas de la Cátedra de Desarrollo Humano en Adolescencia consistió en mostrar las emociones y la postura que tienen los estudiantes frente a la crisis coyuntural que vive el país, ubicados en las paredes exteriores de la entrada principal de la Alma Mater. Esta es una manera de demostrar que estamos con aquellas personas que están marchando y que están parando por los derechos que nosotros estamos exigiendo. Se buscaba pues cómo nosotros en adolescencia y como adolescentes podemos aportar nuestro granito de arena a nuestra Alma Mater. Podemos concertar y realizar soluciones por nuestro país. Le extendemos las gracias a la Universidad del Magdalena que nos ha apoyado con todos los recursos y materiales para realizar estos bellos murales. La actividad apoyada por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el Programa de Atención Psicológica PAP y la Fundación Senderos del Cerro hace parte de las diferentes manifestaciones que desde el Aula Abierta se originan. Queremos que el pueblo sepa nuestro pensamiento y nuestro sentir ante la actual crisis, que no somos indolentes ante el tema, que como estudiantes también luchamos. Tenemos imágenes de los indígenas, del campesino, del estudiante y la furia que están recibiendo de parte del Estado. Al hacer nosotros esto perpetúa más la idea, la mejor forma de nosotros de expresarnos. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en instantes conoceremos información sobre el nacimiento de la primera asociación de estudiantes del Programa de Cine y Audiovisuales Lente Unimagdalena. Ya regresamos con más sobre Unimagdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. En nuestra Casa de Estudios Superiores se creó Lente Unimagdalena, la primera asociación de estudiantes de cine y audiovisuales. La iniciativa es autoría de un grupo de jóvenes con gran sentido de pertenencia por su unidad académica. Entusiastas por el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia al interior de su unidad académica, estudiantes del Programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena constituyeron la asociación estudiantil Lente Unimagdalena. Desde la asociación se busca aportar al crecimiento integral de los estudiantes mediante actividades de capacitación e investigación. Asimismo, ser un espacio de apoyo para la comunidad académica en la vida universitaria y generar escenarios necesarios para fortalecer la relación del programa con la sociedad, las empresas y el Estado. Lente nace como una iniciativa de la representación estudiantil del Programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena, en la que se busca que los estudiantes del programa estemos organizados en un plan de trabajo y en un cronograma de actividades. Estamos muy felices de poder hacer el lanzamiento oficial de esta asociación. Entonces, nada, los invitamos a todos a que estén pendientes a las redes sociales, a sus correos electrónicos. Nos vamos a asegurar de abrir vías de comunicación directa, tanto entre el estudiantado como los miembros asociados y la dirección del programa para así lograr nuevas cosas, por ejemplo, festivales, beneficios académicos, eventos y festivales, entre otras cosas. Estamos muy agradecidos por todo el proceso que se ha recorrido, porque un grupo de estudiantes de verdad se ha unido y ha trabajado por esto. Pero la invitación es a lo que viene, al camino que nos falta por recorrer, a que se unan y coloquemos ese lente realmente en el futuro del sector audiovisual y empecemos a trabajar desde nuestra universidad y desde nosotros como estudiantes, que somos finalmente los que queremos buscar un mejor futuro para nuestra carrera, unirse y seguir construyendo esos enlaces con otras universidades, seguir construyendo esos enlaces con otras asociaciones, mayores grupos de investigación y seguir trabajando y ya desde nosotros como una comunidad empezar a solicitar y realmente pues a mejorar lo que es la academia en el sector audiovisual. Entonces la invitación es a eso, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Lente Unimagdalena y que estén pendientes de la convocatoria que se va a lanzar prontamente para que puedan inscribirse y unirse a la asociación Lente. Con el respaldo a este tipo de iniciativas, Unimagdalena ratifica su condición de institución incluyente e innovadora, donde se garantizan las diferentes manifestaciones de los estudiantes y de la comunidad académica en general. Academia y empresa dialogaron sobre desafíos y oportunidades del empleo juvenil. La Alma Mater brindó el espacio de diálogo donde se propiciaron análisis alrededor de ítems como el emprendimiento, la innovación y la equidad de género. Con la temática, el empleo juvenil en Colombia, desafíos y oportunidades en un contexto de crisis, Universidad del Magdalena fue epicentro de una enriquecedora conversación sobre la situación del mercado laboral para los jóvenes, dadas las circunstancias de la pandemia y la crisis actual. Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas en el marco de la pandemia, especialmente por la pérdida de horas de trabajo. Esto se resume en que solo en 2020 se han perdido unos 26 millones de empleos en Latinoamérica. La Universidad del Magdalena ha liderado diferentes iniciativas y estrategias no solamente con la Asociación Estudiantil de Mujeres, sino con otros colectivos y otras asociaciones estudiantiles en las cuales se ha visto ese trabajo para disminuir esa tasa de desempleo en la mujer o en la mujer joven Unimagdalena. Hemos visto diferentes iniciativas desde el bienestar universitario como lo es la iniciativa Madres Cabeza de Hogar, iniciativas de emprendimiento. Empresarios y expertos en la temática, así como estudiantes, profesores y graduados, abordaron diferentes líneas entre las cuales se encuentra la necesidad del fortalecimiento de las políticas públicas para abordar el tema, además del impulso que se debe dar a áreas como el emprendimiento, la innovación y la equidad de género. Las crisis son las que derivan las mayores innovaciones. Entonces, donde hay crisis es donde los emprendedores o los innovadores sacan sus verdaderas soluciones. Si todo estuviera bien, fuera difícil emprender. Ahí es donde los emprendedores pueden innovar y pueden solucionar problemas. El conversatorio fue liderado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la institución. En el espacio estuvieron la ministra de Educación en compañía de varios directivos de universidades de la costa nortecolombiana. El doctor Pablo Vera Salazar, máximo directivo de la Universidad del Magdalena, hizo parte del panel de invitados en el gran encuentro por la educación del Caribe, el cual fue convocado por la W Radio Colombia. Hay una tendencia global de que la gente está dejando de matricularse en las universidades porque nadie quiere pasar cinco años de su vida confinado para tener un título que luego no le garantiza un trabajo para luego hacer una maestría de tres años más y luego otro doctorado y llegar a los 30 años sin tener trabajo, pero teniendo un currículo así de grande. ¿Cuándo se puede certificar en plataformas digitales? En un año, por ejemplo, en programación. Y si maneja inglés y maneja programación, pues consigue empleo y un retorno mucho mayor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando en carreras mucho más cortas, técnicas y tecnológicas, por ejemplo, en transformación digital para introducir innovación. En este importante escenario confluyeron junto al rector de Unimagdalena, la ministra de Educación Nacional, el director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y rectores de la Universidad Libre de Barranquilla y Tecnológica de Bolívar. Hay que trabajar con los maestros actuales, pero hay que formar nuevos maestros y maestras. Preparar esos maestros que ya hoy están en ejercicio, los ya tenemos gracias al apoyo del Ministerio en un programa de becas de excelencia. Tenemos cerca de 120 maestros en maestrías. Tenemos así mismo nueve licenciaturas nuevas, que son nuestros programas, digamos, de él. Tenemos licenciatura en Educación Campesina y Natural, por ejemplo, que es la primera calle en Colombia, que es un maestro pensado precisamente para generar desarrollo rural desde las regiones. Es el momento de avanzar juntos hacia un país más incluyente y con muchas más oportunidades para todos y todas. La educación superior que se ofrece a los jóvenes actualmente, las necesidades formativas de la región, indicadores de cobertura y calidad educativa, educación desde la virtualidad y el rol de las universidades en coyunturas como la pandemia y el paro nacional, fueron algunos de los aspectos analizados por los panelistas. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!